En este video vamos a ver como factorizar polinomios Supongamos que tenemos este polinomio 2x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 3 Lo primero que voy a hacer es renombrar Lo primero que voy a hacer es darle un nombre a este polinomio En mi caso yo le puse pdx Lo siguiente que me va a interesar es Encontrar un valor en el cual este polinomio Cuando yo lo evalúe me de 0 Por ejemplo cuando yo hago p evaluado en 0 Pues este término 2x al cubo se va a hacer 0 Porque pues 0 al cubo es 0 Y por la misma razón x cuadrada y 4x se van a hacer 0 Lo único que me va a quedar entonces es este 3 que aparece aquí Entonces no me va a interesar este valor por ahora Aquí más o menos tengo que utilizar la intuición Para tratar de buscar números que evaluados en el polinomio me den 0 En este caso de manera natural yo tomaría el 1 por ejemplo Y hago la evaluación P en 1 es 2 por 1 al cubo es 2 Menos 1 al cuadrado pues es 1 Menos 4 por 1 pues es 4 Y luego 3 Hago la suma respectiva 3 más 2 es 5 Y menos 1 menos 4 es menos 5 Y en este caso si que ya me da por resultado un 0 Así que este 1 va a tomar relevancia en la factorización ¿De qué manera? Pues lo que va a hacer es Dividir el polinomio original Entre x menos el valor que aquí aparece O sea pongo aquí dentro este polinomio Lo original Y acá de este lado va a ser x menos el valor Que es 1 en este caso Si hubiese sido 0 pues pongo 0 Y si hubiese sido menos 1 pues sería 1 aquí Positivo porque menos por menos sería más Entonces paso a realizar la división de polinomios Como ya hice antes De nuevo lo primero que tengo que hacer es Tratar de cancelar este término Multiplicando a este elemento de aquí Con un elemento de tal manera que lo cancele En este caso es 2x al cuadrado Lo multiplico y hago lo que ya expliqué Todo lo que sigue es la división de polinomios En este caso queda sencillito De hecho el residuo queda exacto Y ese es el chiste de este valor Que el residuo va a quedar exacto O sea aquí al final va a desaparecer Basta que multiplique este 3 Por este de aquí Y se va a cancelar este último término Ya no lo escribí porque no me cabe Pero se va a cancelar Entonces la conclusión es Que este polinomio de aquí adentro Que le llame p de x Va a ser x menos 1 Por este de aquí arriba O sea 2x al cuadrado más x menos 3 Y entonces ya he logrado factorizar Este polinomio Como producto de polinomios de grado menor Tengo que hacer lo mismo hasta terminar Ahora bien Si hay un polinomio de grado mayor que 1 Entonces aún puedo continuar Y si puedo pues tengo que hacerlo En este caso Está este polinomio Que todavía es de grado mayor que 1 O sea este tiene exponente cuadrado Entonces me gustaría factorizar todavía este polinomio ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues darle un nombre a este polinomio Digamos q de x Q de x va a ser 2x al cuadrado Más x menos 3 Y hago exactamente lo mismo Que ya hice antes O sea Voy a buscar numeritos De tal manera que cuando lo evalúe En el polinomio Me dé 0 En este caso ya no me da más espacio Para seguir probando Así que voy a poner directamente un valor En este caso sería 1 Q de 1 lo que me da es 2 por 1 que es 2 Más 1 Menos 3 2 más 1 es 3 Y 3 menos 3 es 0 Así que el 1 vuelve a ser de relevancia Para la factorización ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Pues lo mismo que lo que hice con el polinomio inicial O sea Tomar este polinomio Meterlo dentro de la casita Ahora este Y dividirlo entre x menos El valor que esté aquí adentro Otra vez X menos El valor que esté aquí adentro En este caso otra vez sería X menos 1 Y entonces Cuando realice Esa división de polinomios Me va a quedar exacto De hecho me va a quedar X menos 1 Por 2X más 3 Y en este punto ya terminé Porque ya no hay ningún polinomio Que tenga grado mayor Que 1 O sea Todos son de grado 1 En este caso Puedo reescribirlo de esta forma Porque x menos 1 Aparece dos veces Entonces me quedaría X menos 1 al cuadrado Por 2X más 3 Y ya está Esto sería La factorización De polinomios De polinomios Y ya está ¡Gracias! Gracias.